qué tal hay un chorrito por lo del ck acabo de hacer una raid con cinco personas lo siento mucho por lo bien que me cae que conste que conste que te tendría que haber pegado otro tiro hijo de que tenía preparada tenía preparada hasta la pistola que se lo debía a séptimel yo le pego unos cuantos le hubiera pegado con mi pistola escopete le hubiera reventado la cabeza pero como la tenía rota pues se me suelta de la mierda yo tenía hasta la frase tío por si le consiguió hacer ck al tor quemado no es que ya me jodería que es que viene dice lo de la nota es como nosotros ahí de encubierto en fin qué peñita muy bonito mientras duro sí no o sí 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 Vale, me silencio Vale, me silencio Vale Vale, me silencio 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 Vale Pues... Vale, me silencio 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 Así que... Vale, me silencio 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 Solo quiero asegurarme de que no te tocan un pelo Vale, me silencio Ni siquiera tengo por qué enterarme de nada. Solo... Quiero... ...hacerlo bien, ¿vale? Me debo el cual sea el reguero de sangre que tengamos que dejar. ¿Que hay que regar algo con sangre? Pues se riega. ¿Que hay que quemar un puto pueblo? Se quema. ¿Hay que matar algún soplón? Se mata. ¿Hay que torturarlo? Se tortura. Si pone esas mierdas... ¿Se puede mantener a salvo uno? Así sea. Yo ya traté con esta gente después de todo y tú... ...también. Estás ahora mismo... Pues eso. Soy uno de ellos, tal cual. Sí. Estoy trabajando para ellos, ya lo dije antes. Sí. Y... Y es que yo no voy a permitir que tú te metas en algo así. Es que no me... Vale, es que lo has vivido, pero es que no me voy a permitir. ¿Por qué? Porque no quiero que tú te pongas en peligro. ¿Y por qué tú sí tienes que hacerlo? Porque ya bastante habéis hecho todos por mí. Yo creo que ya es hora de que yo empiece a hacer algo por los demás. ¿Entrando con esa gente? Es que es lo que no entiendo. O sea... ¿Hablas de... ...ayudar al resto? Con... ...los mayores exportadores de... ...espo... ...de alcohol y droga? Y mira que... ...que... ...que hable yo de eso. Anda huevos. Si fuera... ...no... ...más... ...aunque fuera solo un cuarto de lo... ...complicado que es... ...lo que hay ahí en... ...aunque fuera un cuarto, eh... ...que solo fuera, no sé... ...poniendo de ejemplo un cuerpo humano... ...se fuera tan solo y tan complicado... ...como una simple mano. huh... ...aunque fuera todo... ...ya... ... Lo que quiero que entiendas es que si trabajo contigo se van a regir tus normas, si trabajo con Finn se van a regir mis normas. Es lo que quería decirte. Me dio luz verde antes. Él no sabe qué sé yo, pero... Cariño, ya depende de ti de... ¿Cómo decidas hacer el trabajo? Pero como te he dicho antes, trabajo es trabajo. Lo siento. Ya me caso que no me gustaría. Sobre todo porque... No sé, da igual. No sé, da igual. ¿Cómo? Algún día no entenderás todo. Lo sé. No entenderás porque... No sé. No sé. No sé. Cielo, sí se... Pues... Sé que seguramente no sepa ni siquiera el 1% de todo esto. Tonto no soy. Y entiendo que no me lo quieras contar. Al final... Quieres... Protegerme. Aunque yo ya de por sí he estado montado con esta gente hasta el culo, pero bueno. Estaba. Estaba. Pero es que es por protegerte a ti y protegerlos a ellos. Me entiendo. Me entiendo. Entonces es incluso peor de lo que parece.